El diputado Emilio Serrano Jiménez, candidato registrado al diente delegacional en Isteacalco por el Verde Ecologista PRI. Emilio, mucho gusto, buenos días. Mucho gusto, Nino Canún, te saludo como siempre con afecto, y a toda la gente que escucha tu importante programa, a los compañeros a la mesa también los saludo con afecto. Efectivamente, pues siguen dándose motores, solamente en uno de los aspectos, o más bien clasificaciones de los candidatos, que son a jefes delegacionales y diputados locales, porque este 29 de abril se inicia la campaña de los candidatos a jefes delegacionales, a jefes de gobierno, a la jefatura de gobierno, y obviamente las federales ya empezaron, desde hace algunas semanas. Y obviamente, pues en este caso, quienes aspiramos a las jefaturas delegacionales, será hasta el 14 de mayo. Bueno, pero tu partido va con una gran mayoría a nivel nacional, pero aquí en el Distrito Federal no. Bueno, fíjate que se van a dar las sorpresas, porque... ¿En donde? ¿A nivel nacional? Bueno, a nivel nacional está muy claro que va a ganar Peña Nieto, en todas las encuestas que marcan las empresas... ¿Entonces no te van a hacer las sorpresas? Este... No, no, no digo la sorpresas, va a ser en el DF, sí, porque se sabe que la preferencia electoral durante varios años ha sido para el PRD, sin embargo ahora en varias delegaciones, repito, se va a dar la sorpresa, porque se van a ganar por el Verde Ecologista, por el PRI, y Acción Nacional puede ser que mantenga la Miguel Hidalgo, puede ser que todavía no, pero la Miguel Hidalgo no sé ellos, de los tesorinos del PAN. Bueno, ya no se sabe de dónde es, pero... Es de ustedes, ¿no? No, fue de... Primero fue del PRI, luego del PRD... Por eso, o sea, es muy... Y ahora no sé de dónde vaya. Pero van a ser varias delegaciones, por ejemplo, Iztacalco, la que también se sabe que se va a ganar por parte del PRI, Magdalena Contreras, Cláhuac, e inclusive Gustavo Madero, no se corre el riesgo por parte del PRD de perder, y obviamente Iztacalco, que está muy claro que se va a ganar por parte del Verde Ecologista, en serio. Está bien, está bien, está bien. Y esto lo vamos a ver el primero de julio, ¿no? Muy bien, damos clases. Todo está grabado. Licenciado Jacobo Bonilla, candidato registrado a jefe delegacional en Azcapotzaco por el Partido de Acción Nacional. Jacobo, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nino, y a todos los de Toro de la 69. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y bien, dice nuestro amigo Emilio, que en esta elección en el Distrito Federal van a haber elementos muy importantes. Yo veo, honestamente, a un candidato que se ha hecho famoso por su galanería y que no tiene propuesta, pero que se ha hecho este Enrique, Enrique del PRI, que ha estado arriba en los puntos, veo un PRD desgastado en el Distrito Federal, y en el Distrito Federal un PAN, que ahí más o menos está estable. Digo más o menos porque es evidente que algunos números de repente nos dan algunos datos. Yo siento que en varias delegaciones, la elección empezará en tercios, y es el caso de Azcapotzaco, que es de donde yo soy. Y ahí, bueno, pues ya... Ahí ya gobernó el PAN también, ¿verdad? En Azcapotzaco. En el año 2000 fue gobierno panista, y bueno, pues empezaron a llegar todas las estructuras del gobierno del Distrito Federal de adultos, mayores, personas con discapacidad de madres solteras, y que las hacen votar, ¿no? Los taxistas piratas. Y así es, sí, sí, lo tenemos muy bien registrado, y lo hicimos público, también fuimos a nuestros órganos electorales para denunciarlo, y total... O sea, populismo. Populismo, y bueno, yo sí creo que es un abuso por parte del PRD cuando les obliga y les pasa lista para los mitos, para llenar el Zócalo, eso es sabido, que López Obrador para llenar el Zócalo pasa lista al gobierno del Distrito Federal, y las delegaciones pasan listas, van los caminos, amenazan los contratos, en fin, pero mi querido Nino, un tema que a mí me interesa mucho tiene que ver con la movilidad, el transporte en el Distrito Federal, evidentemente en todas las delegaciones, el ambulantaje que nos va a poder comentar muy bien nuestro amigo de Coctemoc, las nuevas políticas que podemos... Yo creo que su propuesta va a ser limpiar de ambulantaje a Coctemoc, o aumentar lo que espero que no sea así, y los temas de seguridad y ecología que ya en el programa estaremos diciendo, ¿no? Muy bien. También nos acompaña el licenciado Alejandro Fernández, candidato registrado a jefe de delegación en Coctemoc por el PRDPT, Movimiento Ciudadano. Alejandro, mucho gusto. Muy buenos días, Nino, buenos días también a todo el auditorio, y sí, ya vamos a iniciar en unos días más una fiesta muy importante en la Ciudad de México, la fiesta de la democracia que empezó ya hace varios años en esta ciudad, 1997, abre la puerta que la gente decida a sus autoridades, el año 2000 abre la puerta que decían a los jefas delegacionales, y la verdad es que en esos 15 años la ciudad se ha transformado. por supuesto que hay que seguirla transformando, no es cosa de que cambie en un año, en dos, la ciudad ha mejorado en mucho su recaudación fiscal, tenemos un mayor presupuesto que antes no se tenía, tenemos también en esta ciudad más de 66 leyes ligadas a los derechos sociales de la gente, la pensión universal que es muy importante para los adultos mayores y que Andrés Manuel está proponiendo ampliarla a todo el país, todo el país a partir de los 68 años y particularmente los grupos indígenas a partir de los 65 años, convención universal que sería aproximada de mil pesos, y sabes Nino, no sería un gasto importante, sería 1.3% del presupuesto federal para apoyar a más de 5 millones de adultos mayores. Leónel Luna, candidato registrado, candidato registrado a jefe delegacional en Álvaro Obregón, PRDPT, Movimiento Ciudadano, es que estaba yo copiando el de ayer, león mucho gusto. Muy buenos días como siempre, un saludo a todo el auditorio y a los compañeros de la mesa, y efectivamente como dice Alejandro, tenemos un amplio margen en la ciudad, nuestro candidato a la legislatura del gobierno de la ciudad, es uno de los servidores públicos mejor reconocidos, con una amplia trayectoria, con una amplia experiencia, las encuestas así no lo dicen, y sin duda, bueno, pues en el próximo mes de julio el PRD nuevamente, o la ciudadanía va a ratificar la confianza en el PRD. Me parece que se reconocen los programas sociales, me parece que se reconocen los avances que se han tenido en términos de movilidad en la ciudad, y bueno, pues continuaremos justamente en esta ruta de hacer de la Ciudad de México una ciudad de amplio desarrollo, y sobre todo mantener a esta ciudad como la ciudad más segura del país. Emilio, pues entonces... Sí, fíjate que yo creo que sí hay que reconocer públicamente el que cuando nace la democracia en el Distrito Federal, y se eligen los jefes delegacionales a través del... O sea, el 2000. Sí. Este, se da un gran cambio en la Ciudad de México, el PRD ocupa las principales posiciones y las más numerosas, nacen los programas sociales, que están vigentes todavía, como el de las madres solteras, personas con discapacidad, la pensión universal, que repito, yo soy promotor, soy precursor, impulsor de la ley de la pensión universal en el Distrito Federal cuando fui diputado local, soy el que presentó la iniciativa con todos los estudios, y sin embargo, ya que estaba a punto de sacarla, ya que se aprobara en las comisiones unidas, René Bejarano me pidió que me esperara, decía, no, no le sigas, René Bejarano, yo pertenecía a esa comisión. ¡No me digas! Esa corriente, sí. ¿No te avergüenza? No, no, no hay que negar. ¡Bejarano! ¿Y dónde participó? López Obrador, hace una semana lo entrevisté aquí, y dijo que hace muchos años no ha tenido relaciones con Bejarano. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? No sé, ahí yo no, no, no. Le dije, oye, pero es que tú estás hablando de la República Amorosa, y ¿qué pasó con Bejarano? Y dijo, yo no tengo nada que ver con él. Entonces, te decía que, me dice, ya no le sigas porque en la próxima legislatura vamos a ser mayoría y la vamos a aprobar. Y dije, bueno, quien necesita las medallas que se cuelguen, pues es Andrés Manuel, que era el candidato a la presidencia. Me repliego y se presenta por segunda ocasión la iniciativa en la segunda legislatura y se aprueba con unanimidad. O sea, eres culpable, no responsable. Bueno, soy promotor de esa ley. Y lo que sí te puedo decir, que los programas sociales se han beneficiado a mucha gente. Y creo que el problema del PRD, que ha habido abusos, Mino, principalmente en algunas delegaciones, porque esa bandera de lucha por los que menos tienen, de justicia, de democracia, de igualdad, en algunos casos se ha perdido, y repito, ha habido abuso porque lo han utilizado como negocio, como un bien personal y se les ha olvidado un tanto la gente. Y por eso creo que en algunos casos va a haber voto de castigo. En el DF van a perder algunas delegaciones, va a hacer mayoría el PRD. Y efectivamente, como dice Alejandro, en Iztacalco había una diferencia de 20, 22 puntos entre el PRD, primer lugar, y el segundo lugar, que era el PRI, con 18, Acción Nacional con el 12. Y sin embargo, las encuestas que se hicieron hace semana y media nos ubican 5 puntos arriba. Y no hemos empezado campaña. Yo no he empezado campaña y puedo garantizar que cuando iniciamos la campaña al mes vamos a estar 10 puntos arriba. Sí, mi estima y los conozco y son muy trabajadores. Pero los tres amigos PRDistas de la mesa ven una ciudad diferente. No, ya no estoy en el PRD. No renuncié al PRD. Si quieres ahorita nos explicas por qué ya no es PRD. Porque es importante compartir la reflexión de Emilia de por qué ya no es PRDista. Pero ellos ven 15 años de gobierno en el sitio federal, donde pareciera que es el país de las maravillas, la ciudad del sitio federal. Yo veo a muchos vecinos que en la noche, que van en sus vehículos, cada vez que hay un cruce, no quieren estar en el cruce porque saben que los asaltan, saben que los asaltan con mano armada. Veo un gobierno en la ciudad que estuvo construyendo segundos pisos que pasaron ahí por Álvaro Obregón y que eso beneficia única y exclusivamente a la minoría de la ciudad que tienen vehículos. Y que tienes que pagar. Ah, y que tienes que pagar. Veo a un gobierno del sitio federal que hace negocio con el Metrobús, con la empresa esta, con la empresa ADO y... ¿ADO? Así es, acuerda. Pero ADO no es... Está metida en el Metrobús. Pero ADO es para transportación de aquí al sureste. Y el esquema... Y fíjate, nomás para hacer un pequeño paréntesis. ¿Se me echó con alguien o qué? El sistema del Metrobús era para meter a todos los amigos de Microbús y no, le están dando ya preferencia a las empresas grandes porque no pueden controlar el tema Microbús. Yo no veo una chatarrización, que es lo que nos promete el gobierno del sitio federal de los taxis que están fuera... Descharr... Descharrita, es... No, ya no. Descharritización. De charros indicados. Hay de los perradistas. Tampoco veo yo... Alpanista, prista. Hay que sacar ya los charros indicados. Cuando el gobierno decía que iba a destruir a todas las unidades que ya no funcionaban de Microbús, nunca pudo demostrar dónde las habrían destruido. No, fue una desgracia. ¿Sabes a dónde las mandaron? A León Guanajoto. Fue que está peor. Y en León casi se las refresca. Y a los dos, ¿por qué nos mata todo esto? Y una pequeña pregunta al auditorio de la 69, que seguramente... Entonces estamos hablando que hubo destruido. Ah, pero... No, perdón, es destruir. Era destruir, las mandaron a Guanajoto. Era para castigar a Fox. Yo una pregunta que el auditorio seguramente de la centralidad tiene es, ¿por qué en lugar de meter tanto Metrobús, no fortalecimos al transporte eléctrico, al trolebus, al que conocieron nuestros abuelos, nuestros padres, al transporte eléctrico? Bueno, yo creo que está en el olvido Tláhuac, yo creo que está en el olvido Xochimilco, que no son delegaciones centrales. Ellos viven una vida muy diferente al centro, a Cuauhtémoc, que ya nos explicarán el tema para limpiar de las calles de ambulantes, Cuauhtémoc. Pero yo creo que los amigos del PRD ven una ciudad muy diferente a la que vivimos realmente los capitalinos. Alejandro Fernández, jefe delegacional, perdón, jefe, candidato todavía, a jefe delegacional, allá en Cuauhtémoc, vas a limpiar de ambulantes porque este ha insistido dos veces que vas a limpiar de ambulantes. ¿Y cierto o no? No, fíjate que para tener claridad en cómo solucionar... Ya te has faltado muy mal, es que dos veces le has dicho eso. Qué limpia de ambulantes. No, es un tema importante. Fíjate que nosotros lo que pensamos es que para poder resolver un problema es necesario tenerlo muy bien diagnosticado. Y eso en cualquier escenario de la vida. Pero las delegaciones como los municipios tienen tres dimensiones en que hay que analizarlas. Hay una dimensión nacional, metropolitana y local. Esas son las tres dimensiones. A nivel nacional, la Cuauhtémoc tiene potenciales en la dimensión nacional. Podemos tener un programa muy importante de cultura y de turismo que tiene que ver con la historia de nuestro país. Ahí tenemos una infraestructura riquísima para poder explotar estos temas y que genere empleo a los vecinos. Estamos trabajando sobre eso, pero eso lo vamos a comentar después del 14 de mayo, para que no se entienda como acto anticipado de campaña. Y seguramente, si nos invitas, con todo gusto aquí vamos a estar. Ahora, lo que sí podemos es analizar los problemas. En la dimensión nacional, la Cuauhtémoc tiene tres problemas fundamentales. Trabajo sexual, comercio en vía pública y población en situación de calle. Nosotros como delegación... Está proliferando mucho esto. Estamos siendo los receptores de esos problemas de dimensión nacional. ¿Por qué son de dimensión nacional? Claro, más de cuatro millones de personas diarias. Entonces, todo eso significa, por supuesto, también un desgaste de servicios. Significan más cosas. Pero, hablando de estos tres problemas, ¿por qué son de dimensión nacional? Hay que entenderlo así, porque el 70% de las trabajadoras sexuales, hombres o mujeres, de la población en situación de calle de comerciantes, vienen del Estado de México. O vienen del Estado de Oaxaca o de Chiapas, vienen de otras entidades. Estamos siendo receptores de un problema nacional. Hay que entenderlo así para poder reconocer ese problema en su justa dimensión. Y Emilio no me va a dejar mentir, porque desde la Cámara de Diputados hemos insistido mucho en que la ciudad pueda tener los recursos para cubrir ese gasto o ese costo de capitalidad que tiene la propia Ciudad de México. Y bueno, pues estamos hablando también de las ciudades más grandes y más pobladas del mundo. O sea, es una ciudad compleja. Es una ciudad que requiere estrategias muy precisas. No comparto la opinión de Jacobo en el sentido de que no se ha avanzado en la movilidad. Por supuesto que sí. O sea, la ruta de Metrobús, ahí están, la ruta de Metrobús que corre sobre insurgentes ha resuelto en mucho el tránsito, sobre todo el traslado de pasajeros. Se está por inaugurar próximamente la línea 12 del metro que va a comunicar justamente el Poniente con el Oriente. La delegación Álvaro Obregón con Tláhuac. Entonces, estamos trabajando en Tláhuac. Sí se ha trabajado en Xochimilco. ¿Por qué no los trolebusas? Bueno, porque se hizo un estudio, un estudio sobre el transporte público y lo que determinó este estudio, hecho por especialistas, por supuesto, es que era mejor construir rutas de Metrobús. Y bueno, pues hay que avanzar no solamente en la concientización del uso del transporte público, sino que también, bueno, ya tenemos el problema, tenemos muchos vehículos y también hay que trabajar en la construcción de vialidades. Y en ese sentido, bueno, ahorita hay un problema y por supuesto que se sufre y se padece, pero es como cuando se hacen y mejoras en la casa de uno mismo, pues tienes que sufrir de pronto las obras. ¿A poco en tu casa haces las obras en todas? A ver, nada más una pregunta. ¿Haces las obras en todas tu casa o cuando haces las obras en la cocina te esperas para después hacerlas en el bañera recalmada? Es que la ciudad siempre requería, o sea, había que trabajar muy intensamente, había que trabajar en muchos lugares, había que trabajar... ¿Tú no tienes problemas de tránsito? Sí, por supuesto, los tenemos, pero seguramente, seguramente, en unos cuantos días cuando tengamos inauguradas esas obras, pues se va a mejorar y mucho la movilidad de la ciudad. En unos cuantos días, pues hace un año o año y medio, que yo llego y el señor Aboitis, el señor Aboitis es un ingeniero, arquitecto, secretario de obras, ¿no? Ni urbanista tampoco. Ah, tampoco. El señor tiene cerrado el segundo piso, la conexión del Estado de México con el Distrito Federal. Él tendría que abrirla, él tiene un letrero que dice que de 11 de la noche a 5 de la mañana, y es un mentiroso, porque no abre hasta las 6, 6 y media de la mañana. Yo paso ahí y está todo cerrado. Entonces, este señor, pues obviamente de contratista tiene todo, pero yo creo que de urbanista no es... Bueno, esta parte va a... Fíjate que lo va a realizar, pero sin duda, ¿no? Sí, voy a ser feliz en todos los 6 años. No, 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 en los próximos meses tendríamos una mejor movilidad. Pero además, algo importante, en la Ciudad de México, el transporte público tiene las tarifas más bajas. El metro recibe un subsidio importante, y esto justamente hace que... Continúa el problema de los microbuceros, ¿eh? Muy, muy severo. Bueno, lo que pasa es que de pronto era un problema que tenía que ir resolviéndose paulatinamente, sin embargo, o sea, va, ¿no? O sea, el asunto de va. El metrobús, por ejemplo, cobra 5 pesos, el petróleo bus 4 pesos, el microbus 3 y 4 pesos, el RTP 2 pesos en algunas rutas, en el Estado de México tenemos tarifas de 20 pesos, tenemos tarifas de 25 pesos. La gente que viene de Catepec a Indios Verdes paga más o menos 25 pesos diariamente. Esos son de tu partido. ¿Del pide que quede? El Estado de México sí ganó el... Fíjate que... Ya me tocan solo palabras. Perdón. Yo se cayó, ¿eh? Pues... Perdón, perdón. Emilio, por favor, pero qué barbaridad, ¿cómo has cambiado, Emilio? Emilio, tú deberías estar con los amorosos, ¿no es que estás hablando de... Antes arrebataba la palabra, Emilio. Fíjate que lo que dice el diputado Leonel Luna... No, si todos somos amigos, si no somos hijos de Dios. Hay una gran razón en que la ciudad capital requiere de un presupuesto mayor para dar atención, pues, a las instituciones, a las embajadas, a todo lo que se concentra en esta gran urbina. Sin embargo, pues, también hace falta la legislatura local, como decía Alejandro, Fernández, de que hay que regular, normar la prostitución, la indigencia, que ha proliferado muchísimo en este último año en la Cuauhtémoc. Vemos sobre reforma, pero muchos asentamientos ya de indigentes. Hace falta. Sin embargo, creo que la Ciudad de México ha avanzado, su gobierno ha avanzado, mucho, pero el problema, creo, y lo dije aquí hace varios programas, está en las delegaciones políticas, como que son unos virreinatos, en donde se da mucho la corrupción, el nepotismo, y la gente tiene un hartazgo. Ejemplos. ¿Istacalco? Yo hablo de lo que me consta. ¿Istacalco? Hay nepotismo, hay abuso, hay corrupción, hay, de veras, un descuido, un abandono, y creo que la gente, por eso, va a... ¿Esa delegación de quién es? ¿De Armando Quintero? Sí, sí, desde hace nueve años. ¿Es de él? ¿La compró? Bueno, se dice que el territorio, que el respeto al territorio es la paz, pero él hizo un invasor ahí. ¿Istacalco? Hay que demandarlo por despojo. Bueno, fíjate que ese hartazgo se va a manifestar. Y los 15 años suficientes de diagnóstico de la ciudad, que es lo que... ¿Así de diagnóstico? Pues es lo que más o menos comentaba, que había que esperar y hacer el diagnóstico. Yo creo que esta ciudad es muy dinámica, comparto ese tema, y yo creo que la cuestión de movilidad, lo que queremos los capitalinos es poderlo desplazar rápido y seguro. Y no se están cumpliendo esos temas. El metro, por ejemplo, que es un sistema de transporte público, masivo y no contaminante, que siempre es la propuesta del Partido de Acción Nacional, más metro para la ciudad. Público, masivo y no contaminante, es inseguro. Te asaltan y cuando llevas a ciertas horas, ahí no vas a gusto y no tienes adecuado al sistema de ventilación. Me está diciendo que pedir más recursos. Yo recuerdo que Leónel en la asamblea pasada, no, hace, en un periodo pasado pidió, y me pareció muy acertado, haber pedido que los recursos autogenerados del metro fueran y los utilizaran para el metro. Resulta que el gobierno del Instituto Federal utilizó 500 millones, quién sabe para qué, porque hoy día los autogenerados lo reporta el gobierno, se los jala el gobierno del Instituto Federal y en lugar de regresarlo al área que lo generó como dice la ley, pues busca la alternativa y los utiliza en otro curso. 500 millones de pesos en dos años que ha autogenerado el metro, los de esos 500 millones no se los han dado. El tema de las ciclovías, que me parece un tema agradable hacia la movilización, me parece que es muy peligroso que la tengamos como hoy día está. Por ejemplo, en Azcapotzalco hay una ciclovía... Salagosa es muy peligroso. En Azcapotzalco de entrada hay una ciclovía que el domingo está tapada por un tianguis, entonces la ciclovía queda a medios, ¿no? Y lo que sí me parece importante es que el gobierno del Distrito Federal deje de tomar las medidas de privatizar lo que es público. Solo pongo unos ejemplos de Azcapotzalco. Hay una alberca ya privatizada, hay un campo de fútbol privatizado, no te dejan pasar si no pagas la cuota. Entonces nosotros los gafelos decimos, bueno, estamos pagando doble impuesto, ¿no? Me parece que el gobierno del Distrito Federal ha descuidado mucho el trabajo de las unidades habitacionales. Ya hablaremos en este tema. El día de ayer estuvimos con nosotros el arquitecto Pedro Garzadeita, el arquitecto Fernando Méndez, el arquitecto José Luis Cortés Delgado, el arquitecto Rodolfo Díaz Covarrubias. Ellos cuatro eligieron este programa para debatir quién va a ser el próximo presidente del Colegio de Arquitectos el día de mañana. El día de mañana van a una elección. Los cuatro estuvieron de acuerdo en que se equivocó el Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal en movilidad. Error tras error, equivocación tras equivocación, dicho por cuatro expertos, uno de ellos será el próximo presidente a partir de mañana jueves por los siguientes dos años. Dicen que esto de la movilidad fue un verdadero fiasco porque es un desastre la Ciudad de México. Sofía González, que no digas tantas cosas, Emilio, que todos son priistas. Los priistas se volvieron perradistas y los perradistas son priistas. Que hay pequeñas excepciones en el PRD. Leónel Luna, ¿cuándo vas a recorrer las calles de San Ángel que te habías comprometido y que no lo has hecho? Alejandro, o sea, al futuro delegado de Cuauhtémoc, por favor, cumple tu palabra. Ebrard dijo que no habría ambulantes en el centro y ya está lleno otra vez. Por favor, quiten el tianguis que está junto a la Catedral y empiece por lo poco y no salgan con que tienen que cumplir con problemas nacionales que única y exclusivamente se dedique a gobernar en la Cuauhtémoc. Alejandro Fernández, Cuauhtémoc. Bien, lo que vemos nosotros en la Ciudad de México es una serie de avances importantes que inclusive son reconocidos por ciudadanos de otros estados. Y de otros países. Y de otros países, así es. Y con eso es un éxito. Así es. Tenemos ejemplos muy importantes de ciudadanos que vienen de otros estados y que han llegado incluso a la Cuauhtémoc, que son otras delegaciones también. Una vecina que ahora tiene ya casi un año en Santa María la Rivera, que viene del estado de Tamaulipas con su hija porque salió corriendo del estado. Secuestraron al marido. Y Oaxaca está lleno. Lo mataron. Mataron al marido. Entregó lo que le habían pedido a estas personas. Y sin embargo, esa misma noche le dijeron, si no nos das más, ahora vamos por tu hija. Entonces, esa misma noche se decidió venir a la Ciudad de México. Eso es parte también del fenómeno que estamos viviendo y que también estamos siendo receptores de esa realidad y de ese sentir nacional. A mí me parece que la ciudad ha avanzado, sin duda alguna, creo que también la militancia de los diferentes partidos porque hay que hablarlo con claridad. José Luis Martínez, candidato a registrar a jefe delegacional en Tláhuac por el PAN. Bueno, pues estoy aquí en esta reunión tan importante con el señor Nino Canún. Realmente, a mí me interesaba mucho estar en esta reunión porque, pues, dirimen problemas bastante importantes. Yo soy el candidato registrado por Tláhuac. Tláhuac realmente es un bastión del Distrito Federal que se encuentra en el sureste del DF. Hemos tenido representación priista durante mucho tiempo hasta 2000. A partir de entonces tenemos una administración perredista que ha ido, por supuesto, de más a menos. Pero llegamos al grado en que, pues, ni los priistas ni los perredistas están de acuerdo, por supuesto, en sus candidatos. y, bueno, pues tenemos allí una oportunidad, ¿verdad?, de llegar, de gobernar la delegación Tláhuac. El PAN es cierto que ha estado un poquito separado, un poquito tranquilo, pero en este momento estamos haciendo una actividad bastante fuerte invitando a la comunidad. Hemos iniciado ya una pre-campaña en donde hemos peinado la delegación Tláhuac de norte a sur y de oriente a poniente. Y hemos recibido una aceptación casi unánime. Ya no quieren más corrupción de PRD. Ya no quieren que vuelva el PRI porque nos ha demostrado que ha sido un mal administrador a nivel nacional y a nivel local.